El padre Pepe mañana en el CAMP le contará su experiencia a los futuros magistrados. En el marco de las actividades de extensión de la escuela y en la implementación de los convenios institucionales que tenemos con Sedronar, con Ministerio Público de la Defensa, hemos desarrollado estas jornadas que la hemos denominado sobre el consumo, tenencia y comercialización de estupefacientes y toxicología forense. Y con un muy buen nivel de público y de asistentes y la verdad que con unos disertantes como muy interesantes. En ese sentido, mañana vamos a tener con nosotros al padre Pepe. Sí, en la misma línea y también como una actividad de extensión de la escuela, hemos invitado y vamos a contar con la presencia de José Di Paola, un sacerdote que, como saben, tiene una amplísima experiencia en el trabajo de campo y el desarrollo con experiencias, digamos, sobre todo jóvenes con algún problema con los consumos problemáticos, como denomina el Sedronar. Y también muy entusiasmado con la presencia de él, va a estar mañana a las 10 de la mañana en el Salón de Actos de la Corte. La idea que subyace a todo el programa de la escuela es que, digamos, las dificultades que puedan tener un futuro magistrado tienen que ver con conflictos de la gente. Y este es también un modo de, así lo ha pensado el doctor Poce, que es el que viene también como presidente de la escuela avanzando y del Consejo Asesor de la Magistratura avanzando en estos desarrollos, es poder mostrar desde el trabajo de campo y de la experiencia de un trabajo, en este caso sacerdotal y demás, mostrar cómo se puede desarrollar políticas para tratar de ayudar a la gente.